¿Cómo están? Estamos recargados después de un largo feriado, pero paila de entrada, pongan la música polémica, porque sí señores, yo les dije el jueves pasado, el miércoles regresamos con buenas noticias, y ahí está Connie Garcés, una perdedora hoy por hoy, su caso, el que llevaba contra nuestro programa quedó prescrito, lea lo bebeto por favor, póngalo en grande para que lea la resolución que se llevó hace pocas horas, más o menos 3 de la tarde, en la Fiscalía de la Florida. El 10 de febrero del 2022, conforme así se indica en la razón actorial que antecede suscrita por la abogada Karen Mora Montoya, por lo que desde la fecha antes indicada hasta la presente fecha, han transcurrido un año y 12 días, con las consideraciones analizadas, al haber transcurrido más de un año desde la fecha en que se inició el presente expediente de contravención penal, el infrascrito juzgado resuelve dictar la prescripción del ejercicio de acción penal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 417, número 6 del Código Orgánico Integral Penal. Ahí está, y nuevamente hacemos énfasis, dictar la prescripción de este caso, Connie Garcés perdió, he tenido que esperar más de un año y 20 días para poder escribir ese titular, Durante todo este tiempo siempre se me hizo agua en las manos, pero al fin, el plazo que no se venza, ni deuda que no se pague. Soraya Guerrero estuvo en el lugar de los hechos, ella sí estuvo presente de principio a fin. ¿Qué pasó? Me imagino que estuvo Connie, que estuvo la libélula, que estuvo la gorda Carla, me imagino que estuvo la inconforme, me imagino que subieron las cámaras de todos los medios que en su momento siguieron este caso. ¿O me equivoco, Soraya Guerrero? Su imaginación hoy no le funcionó porque ninguno de los que nombró dieron la cara. ¿Qué será? Se les acabó la gasolina, no tenían para el pasaje. Y me llama la atención porque el señor, conforme me dijo en su programa, nos vemos, el 22 en la audiencia, yo lo buscaba para saludarlo y no lo encontré. El único que estaba sentadito ahí era el abogado de Connie Garcés, me imagino que había salido recién de clases, terminó de clases y se fue a sentar ahí a la audiencia haciendo práctica. Yo asumo que el señor va a hacer práctica porque no entendía qué más hacía ahí del tema. Y la resolución ya había sido dada en la cual la prescripción se daba del caso. A ver, voy a aclarar un poquito este tema porque algunas personas dicen, bueno, sí, pero entonces, ¿cómo queda el asunto? ¿Qué mismo pasó? Cuando uno pone una denuncia, si uno no está atrás de la denuncia, si uno no la está motivando, incentivando, el tiempo recorre, pasa. Y cuando llega el año, obviamente eso ya prescribe, no funciona. ¿Qué es lo que pasó en el tema de la señorita Garcés? Es que durante el año, ella no lo movió. Entonces, estos últimos meses... ¿Qué no movió durante el año? La denuncia. La denuncia. Ah, ya. Durante... ¿Es recién al último? Recién estos últimos meses, ella quería ser motivada porque la razón por la cual... Venganza. Como sabemos, ella empezó a sonder qué, a mover esa... Dolor. Esa denuncia, lo cual el tiempo ya no te da porque no es la única denuncia que existe. Tuve un año para hacerlo y no lo hizo. Un año y no lo hizo. Entonces... Ay, qué pena. Si me preguntas a mí, es claro, Paola, ¿cómo voy a presentarme a una audiencia y cómo voy a hacer si yo no tengo las pruebas o yo realmente no puedo demostrar que me faltaron o dañaron mi honra? Entonces, lo mínimo que puedo hacer es sacarle provecho. ¿Qué era lo que ella quería? Por eso es que yo la he llamado payasa. No estoy faltando en respeto a nada, pero aquel que se pone a hacer de su vida un circo, para mí es un payaso. Ella moviendo todo este tipo de situaciones, ¿para qué? ¿Para que te inviten a un segmento? ¿Para que te hagan una publicación? Qué feo. Qué feo que a costa del nombre de otras personas, tú quieras llamar la atención. Si esto para ti fue productivo, estás totalmente equivocado como muchas cosas en la vida. Esto ya pasó, aquí prescribió y se va. Solo voy a dejarle boteando esta cosita en la cabeza a todos los televidentes. Cuando uno va por la vida reclamando su buen honra y su buen nombre, que todo el mundo tiene derecho a tenerlo y nadie tiene el derecho a dañártelo, también depende de nosotros que nuestro buen nombre y nuestra honra vaya acorde con nuestro buen vivir. Si yo mañana subo en mi TikTok, que en mi época de bandida yo estaba con cinco hombres y ninguno se dio cuenta, discúlpame Soraya, ¿de qué honra estás hablando? Si yo mañana digo que soy la engreída de aquel que llaman patrón, discúlpame. O mucho más, si le digo en mis publicaciones a una persona, quédate con ella, que ella sí te ama y yo no. O sea, por favor, aprendamos a vivir todos acorde a. Y en esta sociedad, para que la gente empiece a tener más coherencia en la vida, a que le vaya bien, vuelvo y repito la frase que te dolió, porque se la he repetido y le he dado el consejo a todo el mundo. Y tómenlo también en su casa. El día que la mujer deje y pierda sus valores y empiece a tener precio, es donde el comportamiento social va a verse como se está reflejando actualmente. Si quiere que te traten bien, apréndete a comportar. Apréndete a tener y a ganar tu nombre. Y la próxima vez que quieras sonar o llamar, haz algo por ti. No por el esfuerzo y el trabajo que nosotros nos hemos ganado. Y no por eso vas a pasar encima de nosotros. Que te quede claro, esta vez la situación. Y ojalá mañana hagas algo bueno por tu vida, para que cuando te inviten un segmento, sea por algún logro personal y no a costilla de nosotros. Paola. Bueno, creo que ya queda demostrado con esto, pues, que hay cosas en las que es mejor no desgastarse, no perder el tiempo. Y si lo vas a hacer, hazlo como tiene que ser desde el principio, ¿no? Como lo ha dicho Soraya, creo que fue muy tarde el tiempo en que lo hizo. Yo siempre me mantengo en decir que si alguien se siente vulnerado en sus derechos, que lo han ofendido, que se han metido con su dignidad, está en todo el derecho de poner una denuncia, de hacer lo que consideres que la justicia es necesario. Pero debes tener el respaldo y las bases para demostrar que esto fue de esa manera. Ahora vemos, pues, que ya la justicia se ha pronunciado, el caso queda cerrado, aparentemente según lo que nos indica, pues no. Y vemos ya ahora, quisiéramos ver ahora la reacción de Connie Garcés con respecto a este tema y también de todos aquellos que en su momento señalaron, que en su momento hablaron, criticaron, metieron su lengua, metieron su boca al referirse a este tema. La paisana y la capitana. Sería bueno también escucharlos ahora ver qué es lo que van a decir. Teñido de vaca. Tienen que decir por respeto a veces, chancho. Exactamente, Paulita. Durante todos los programas que yo vi que hablaban, ¿por qué se ensañaban contra Santiago? Así es. Que Santiago había hecho esto y todo. Yo me pregunto, ¿alguna vez ustedes vieron el video? ¿Alguna vez ustedes se tomaron la molestia de ver si hubo o no tal situación? No, pero simplemente se dejan llevar por sus sentimientos reprimidos en contra de Santiago. Y se jactan de ser tan profesionales. Y una publicación poniendo que sí que van a denunciar. Y entonces ustedes, ¿qué reclaman? A mí me dañan mi nombre porque al atribuirme una contravención que no comentan, a mí me están fallando. Claro. Al señalarlo a Santiago o a Reinaldo, también los están dañando. Pero ¿qué es lo que ustedes buscan? ¿Su satisfacción personal? Son tan... Más aún, más aún Soraya cuando en este caso... Todos para sentir alegría por otros. Más aún cuando en este caso se saca, o sea, hasta donde llega y tan descabellado, es el tema que se saca de la denuncia a la principal, pues, a quien realmente es quien habla y quien pone esto en la palestra, se la saca y se deja a ustedes dentro de la denuncia. Entonces, ahí nomás tú ves, bueno, ¿qué está pasando? Y creo yo que las autoridades y la justicia, si tú quieres realmente denunciar y te sientes ofendida, que tu dignidad se ha puesto por los pisos, entonces la primera que debería estar ahí pagando por esto sería la persona que emitió el comentario quien dijo, quien te acusó de las cosas que en su momento te hicieron sentir ofendida. Entonces, al ver que esta persona es sacada de la denuncia... ¡Payasa! Eso es lo que es, ¡payasa! Una de otras personas que lo único que hicieron fue exponer el tema, eso demuestra mucho y creo que ahí están los resultados por esas acciones. Bueno, ¿qué tengo que decir? Nada, reírme, tranquilo, feliz, relajado, perdedores ustedes. ¿Qué más quieren? Que salgan en el programa más visto en internet y en la televisión por cable y queden como eso, como unos perdedores, en mayúscula. ¡Losers! ¡Perdedores! Que nunca se les olvide. No quiero hablar más. Creo que es suficiente, vergüenza, el hecho de siempre quedar como perdedores. Una vez más. Perdedores. Y se los repito para que no se les olvide. Perdedores. Perdedores. Y todos los secuaces. Perdedores. Suficiente.